Un hábito que hice para mejorar mis finanzas después del fiasco de haber perdido millones después de la academia. Hola mis queridas Gordihuenas, bienvenidas al Gordihuenas Fit Club. Les quiero enseñar, no lo estoy desayunando, estoy en un lugar hermosísimo que es un hotel aquí en Long Beach. Y estoy bien contenta, tomamos unas mini vacaciones, miren nada más. Acá estamos disfrutando de la vida, disfrutando de este día maravilloso. Y como ya les había contado, después del fiasco de haber perdido millones que hice en la academia y que no tenía yo pues la habilidad de saber cómo manejar las finanzas. Las cosas se salieron de control. Me gasté todo lo que tenía, no teníamos ni para la gasolina. Hubo momentos donde no teníamos ni, así que no sabíamos ni dónde íbamos a comprar comida, ¿no? Estuvo la verdad un momento de mi vida bastante preocupante. Y cómo se le hace para salir de este momento tan difícil. Este hábito es algo que todos debemos de hacer, es un hábito que todos deberíamos de aprender a hacer. Que es estudiar, prepararse. Si no sabes, acercarse con la gente que sí sabe. Un día mi compañera estrella, de los que ustedes la conocen, me platicó que ella estaba preparándose más en el rollo de las finanzas. Y que estaba escribiendo un libro para tu libertad financiera acelerada. Cuando yo escuché eso dije, no, pues qué padre. Ha de ser como para gente pudiente, para gente que trabaja, no sé, en los bancos, una cosa así, ¿no? Y me empezó a platicar que estaba aprendiendo de inversiones. Y yo dije, no, esta ya la poseyó. El espíritu chocorrero de Wall Street. La verdad lo veía muy elegante, muy lejano. Como que pues no era para mí, ¿no? Si yo estaba teniendo problemas de hasta cómo pagar la gasolina. O sea, cómo iba yo para pensar remotamente que yo iba a andar en cosas de economía o de finanzas. Este video yo lo hago con mucho amor para que alguna de mis gordihuenas está pasando por problemas financieros. Que sepan que hay una salida. Que si hay maneras de salir de ese, digamos, hoyo, ¿no? Cuando estrella me comenta que ella estaba haciendo todo esto, me invita. Entonces yo voy, tomo un curso con ella. Empecé a leer el libro. Y me di cuenta que no era exclusivo para millonarios. No era exclusivo para gente que trabajaba en bancos. Sino que realmente era para la gente como yo. Que la regó. Que las cosas le salieron mal. A estrella también le tocó aprender duro. Porque ella también perdió mucho dinero. Y se preparó, estudió. Y le pudo dar vuelta también a la tortilla. Me di cuenta que era mucho más fácil de lo que yo pensé. Entenderle a las finanzas. Y me di cuenta que no es exclusivo para los ricos. Y no es para gente como nosotros. Y ahora estrella es en esta comunidad que se llama Ceres de Riqueza. En donde tienen cursos. En donde tienen una comunidad hermosa. Donde ha ayudado a cambiarle la vida. A más de 16,000 personas. Ah, miren nada más que acabas de llegar. Uy, miren, ayuno. Ustedes se pueden meter al website que les voy a dejar aquí abajo. Van a poder darse cuenta los reviews tan hermosos de la gente. Que como yo, aprenden las cosas que uno cree que es muy difícil. Yo cuando empecé a implementar esos cambios. Se notó en mi vida. Se notó en mi negocio. De una manera impresionante. Empezamos a recuperarnos. Luego ya empecé. Porque también ellos explican sobre las inversiones. Dónde iniciar una inversión. Que uno se imagina que tiene que tener millones en el banco. Y no es así. Te van explicando exactamente cómo hacerle. Cómo ir mejorando las situaciones. Les voy a dejar acá abajo todos los links. Para las que se quieran ir preparando. Y mejorar sus finanzas. Esto es la manera en que yo lo hice. En que mi familia empezó a mejorar sus finanzas. Y ahora estoy viviendo el sueño que yo siempre quise tener. Trabajar desde mi casa. Disfrutar a mis hijos. Andar viajando. Tener la oportunidad de sentirme libre con mi tiempo. Decidir lo que yo quiero. Y yo quiero que ustedes también puedan lograr eso. Muy posible hacerlo. Es más fácil de lo que ustedes se imaginan. Dense la oportunidad de conocer seres de riqueza. Saben que las adoro. Ya me voy porque me están esperando. Que una tiene que darle alegría a su cuerpo macarena. Y no me voy sin antes decirles que más parece. Una gordibuena. Que aunque tenga papada. Tenga en la cartera dinero. Hacer una haters que sí se crea muy perfecta. Que sea muy mala gente. Con un mal corazón. Que en su cartera traiga puros agujeros. Que sea muy buena gente. ¡Suscríbete a los vidas! ¡Suscríbete a los vidas! ¡Gracias!